Me pedíais tutorial y aquí lo tenéis, ¿vale? Os voy a explicar todas las mezclas tanto de ECOGIN Neutro como ECOGIN SPA. Recordad que ECOGIN es virucida, bactericida y fungicida. Y ahora sí, empecemos con las mezclas. Os explico. Primero haremos la mezcla suave, en la que llenaremos toda la línea verde de agua y sólo donde pone ECOGIN de producto. Recordad no llenarla hasta arriba, ¿vale? En este caso yo estoy utilizando agua embotellada, pero por supuesto podéis utilizar agua del grifo. Esta mezcla nos servirá para una limpieza convencional y para tejidos delicados. La mezcla normal que vamos a hacer ahora, pues igual, llenaremos toda la línea verde de agua y sólo donde pone ECOGIN de producto. Esta mezcla es ideal para desinfectar cuartos de baño, cocina y también para las manchitas que se nos resistan un poquito. La mezcla fuerte es una pasada. Esta la utilizaremos para hornos, grasa incrustada y manchas muy, muy difíciles. Recordad precalentar el horno para que ECOGIN haga un efecto, pues prácticamente inmediato. Ahora os voy a explicar la mezcla súper suave. ¿Para qué utilizaremos la mezcla súper suave? Pues para cristales y espejos y también como un abrillantador increíble. En todo un litro de agua sólo añadiremos una cucharadita de postre de ECOGIN. Veréis qué espejos, qué cristales y qué brillo aporta a todas las superficies. ECOGIN es un producto ecológico, no lo olvides, y no afecta a las manos ni emite vapores tóxicos. Ahora sólo queda poner las pistolitas y agitar el producto para que quede bien, bien mezclado. Las nuevas pistolas de ECOGIN tienen doble función. Con la pistolita abierta, con esa pestaña abierta, pulverizará de manera normal. Y con la pestañita cerrada, pues vamos a lanzar espuma, que lo utilizaremos para que se quede más fijado en las superficies. Un abrazo enorme.